El miércoles que viene, 25 de enero, se cumplen 15 años del asesinato de José Luis Cabezas. Nuestro compañero que fue asesinado cumpliendo su trabajo, su laburo. Eran los años 90 y la mafia y los poderes políticos se tiraban cadáveres de periodistas. Y aquella frase, quizá premonitoria, no se olviden de Cabezas, preveía quizá que el paso del tiempo iba a ser lo suyo. Por eso estamos aquí, fundamentalmente para recordar a nuestro compañero. Los hijos de José Luis me pidieron otra cosa distinta. Quieren recordarlo al padre de otra forma. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver si podemos mostrar a los asesinos de papá, yo le decía a los chicos, a los asesinos de papá y que todo el mundo los conozca y sepan que están libres y que caminan al lado nuestro como si no hubiesen hecho nada, que tenían una reclusión perpetua y que nada, que ahora están libres. Gracias, gracias, entre comillas, a la justicia. Que por la tardanza de ellos, esta gente gozan de una libertad especial. Este año no queremos ir a Pinamar. Pinamar no es que nos gane por cansancio, pero nos maltrate. La verdad que a ninguno nos gusta que nos maltrate. Entonces vamos a hacerlo en Mar de Ajón, va a ser un acto distinto, va a haber bandas musicales, va a haber pintores que van con la gente a charlar, van a hacer exposiciones al nombre de José Luis. La gente misma que está visitando la costa va a participar. Y bueno, y aparte porque es un pedido de sus hijos, que lo quería que lo recordemos de otra forma. Hoy están al lado nuestro. Esos que tuvieron perpetuo en algún momento, por decisión de la justicia, están libres. Por X motivos que la justicia considera, están libres. Bueno, pero siguen siendo asesinos, no cumplieron su condena y siguen caminando al lado nuestro. La familia los lleva así, reclamando. Sí, por supuesto, cada vez es como que se suman más personas a la familia. Por ejemplo, los hijos. Los hijos de José Luis este año empezaron como más a... No a interesarse. Es como que estaban enojados con el papá y ahora, como dice mi sobrina, nos amigamos. Y bueno, y quieren participar, y están en esto, y preguntan, y reclaman. Entonces, bueno, cada vez vamos haciendo más cosas, a lo mejor cosas distintas, que era hasta lo que pensábamos que podía andar, que la justicia nos podía escuchar, ir a Pina Mar, hacer reclamos, hacer marchas. Pero evidentemente no funcionó. Entonces, a la mujer mostrándole a la sociedad que esta gente mató a una persona, de la forma en que la mató, que hay una mafia atrás de todo esto, y que están sueltos, a lo mejor funciona mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!